Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de acondicionamiento físico general, yo soy Patricia Andrade y en esta ocasión me toca compartir con ustedes ejercicios de movilidad general y de higiene de columna para lo que vamos a necesitar, si ustedes lo tienen a la mano, un cojín o una franelita entonces, y bueno, si nos requieren amor, yo sí, porque se me seca la boca y vamos a comenzar con el calentamiento vamos a elevar rodilla al pecho, bajamos y cambiamos mientras les explico qué es la movilidad o qué son los ejercicios de movilidad están dirigidos a mejorar la amplitud de nuestras articulaciones y la elongación de nuestros músculos ¿qué quiero decir con eso? amplitud de nuestras articulaciones, todo lo que tiene que ver con la unión de un músculo con otro que son rodillas, tobillos, cadera, codos, cuello y la columna vertical entonces hoy vamos a trabajar un poquito de eso y después lo vamos a ir dirigiendo a mejorar o a trabajar un poquito más lo que es nuestra movilidad de la espalda y lo que es higiene de columna que hay que fortalecerlo un poquito más entonces, vamos a separar piernas, vamos a elevar hombros, los echamos atrás y los soltamos arriba uno, atrás dos y suelto tres uno, dos, tres hasta los hombros, hasta atrás y hasta abajo uno, dos, cuatro uno, dos, cinco uno, dos, seis uno, dos y siete lo mismo hacia el frente arriba uno, al frente dos y suelto tres y uno, dos y tres y uno, dos, tres y uno, dos, tres y uno, dos, cuatro y uno, dos, cinco y uno, dos, seis y uno, dos y siete caminamos de lado, flexionamos otra vez la rodilla y la elevamos a un lado tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a girar nuestra cabeza a un lado y bajamos los hombros hago más intenso el movimiento y me quedo ahí y regreso al centro y al otro lado uno, dos tres al centro y uno, dos tres al centro y uno, dos cuatro al centro y uno, dos cinco y uno, dos tres seis y uno, dos tres siete y uno, dos tres y ocho vamos a tratar de hundir el pecho y bajar los hombros sin bajar la espalda bajo uno y regreso al pecho y me estiro los y bajo uno uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis vamos de frente elevo la pierna en el movimiento anterior que viste haber sentido como tu espalda se va abriendo y como tu pecho también tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez separo piernas voy a hacer giro de mi tronco tres veces a un lado y tres veces al otro y uno dos tres uno uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho uno dos tres nueve uno dos tres y diez a un lado uno dos tres tres al centro uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho uno dos tres nueve uno dos tres diez diez de lado uno dos tres cuatro los brazos al frente cinco seis siete estira la pierna desde el lucho nueve y diez separa piernas y primero juntamos vamos a empujar ligeramente la cadera hacia atrás y la regresamos solo la cadera el movimiento lo limita la parte de atrás de nuestras piernas los isquiotibiales entonces no me agacho mucho ni bajo el tronco es diferente solo cadera atrás adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y vas a sentir el trabajo con la espalda baja separa los piernas y hago lo mismo y aquí el movimiento no lo va a limitar los isquiotibiales lo van a limitar los músculos que están por dentro de las piernas que son los adductores y atrás uno dos no me agacho mucho y jalo muy atrás cinco seis siete ocho nueve y diez para lograr mejorar nuestra movilidad hay que aumentar la temperatura entonces vamos a hacer unos pequeños saltos y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez separo piernas cadera a un lado y al otro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis volvemos a saltar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez pierna al frente y bajamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez juntamos flexiono estiro estiro dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio pierna y uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez volvemos a saltar y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez giro uno dos estiro todo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez volvemos a saltar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez separo piernas bajo un lado uno dos cambio tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorze quince seis siete siete ocho nueve y veinte volvemos a saltar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez llevo rodilla a un lado y trato de girar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez saltamos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vuelvo a separar piernas empujo rodillas al frente jalo atrás uno jalo atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez queda flexionado manos al piso elevo cadera flexiono elevo cadera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince ahí me quedo empujo cadera hacia abajo y voy de un lado al otro sin estirar ninguna de las dos piernas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me quedo me quedo en cuatro puntos flexiono tobillos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez separo las piernas y camino ligeramente las manos hacia mí bajo la cabeza y llevo cadera hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez camino flexiono mis rodillas y levanto cabeza abajo cierro mi compás vuelvo a flexionar rodillas y estirar uno dos tres cuatro cinco queda flexionada y bajo mi espalda uno dos tres si aquí me cuesta trabajo o tengo algún problema de espalda empiezo a usar mi cojín y entonces lo pongo entre las piernas retengo mi abdomen en el cojín bajo la cabeza y solamente me suelto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y estoy estirando totalmente mi espalda ya que estoy aquí estiro piernas flexiono estiro flexiono uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok vamos a empezar dándole movilidad a nuestra espalda ya están calientitos o ya se están muriendo como yo vamos con nuestro tapete bueno aquí si estoy bien ¿verdad? aquí vamos a si ustedes lo necesitan pueden usar su franelita para apoyar sus rodillas si es que les molestan las rodillas entonces vamos a empezar con gatos enojados el objetivo de los gatos enojados es darle movilidad a tu columna vamos a mirar al frente vamos a bajar el ombligo y vamos a tratar de poner la nuca en la cadera y viceversa la cadera en la nuca y ahí respiro y después saco el aire y hago el movimiento contrario cabeza abajo ombligo muy arriba y afuera uno adentro dos afuera tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahí nos quedamos el objetivo de quedarse en una postura es ir mejorando el movimiento tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez jalo cadera hasta atrás hasta atrás hasta donde pueda bajo la espalda también hasta donde pueda si para mi esto es muy fácil pongo mis manitas más adelante y sigo jalando el objetivo es sentir como estoy tratando de llevar mi cadera a los calones y mis brazos hacia adelante y la espalda se estira regreso hago gato y lo jalo afuera adentro y con el ombligo adentro voy atrás tres regreso cuatro afuera adentro tres cuatro afuera adentro tres cuatro afuera adentro tres cuatro afuera adentro tres y ahí me quedo y ahí me quedo alargando afuera afuera adentro atrás regreso gato afuera gato adentro cadera atrás y arriba adentro gato afuera gato adentro cadera atrás y ahí me quedo y ahí me quedo que quiero ahí bajar los talones quiero llevar mi espalda hasta atrás quiero bajar el pecho al piso cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez espero que estés sintiendo todo el trabajo de la movilidad vamos a combinarlo todo afuera uno adentro dos atrás tres regreso cuatro y elevo cinco y regreso seis y afuera uno atrás dos atrás tres cuatro arriba cinco y regreso seis y uno dos tres cuatro cinco y seis ahora vamos a llevar nuestro hombro hacia nuestra cadera derecha este hombro a esta cadera y entonces trato de empujar tal vez no lo veas pero siéntelo y centro y al otro lado y siento y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y ahora vamos a poner la mano izquierda o la mano que tú quieras delante de la otra estamos en esa misma postura la voy a poner primero así para que se vea el estiramiento y vas a sentir como tu cadera se jala lo más atrás que se pueda y vas a sentir el estiramiento desde la cadera hasta tu mano y ahí me quedo regreso me quedo regreso cuatro cinco seis siete ocho nueve y me quedo recuerda el objetivo de quedarse en una postura es que tú vayas jalando cada vez un poquito más y es donde mejoras cuatro cinco seis siete ocho nueve y regreso diez cambio de mano manita adelante jalo atrás uno regreso dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí me quedo jalo la cadera hacia atrás estiro mi brazo trato de unir el pecho al piso tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok le dimos un poco de movilidad a la cadera a la espalda y a la cadera por supuesto ahora vamos a darle un poquito de fortalecimiento a nuestra espalda si quieren se pueden quitar los zapatos para que estén más cómodos y yo voy a tomar un poquito de agua vamos a comenzar con abdominales y el cojín nos va a ayudar a que mantengamos una posición rodillas y pies a la misma altura y así como estoy voy a bajar manos en el nuca espalda bien pegada al piso y bajo uno regreso dos uno dos tres cuatro no muevas tu espalda seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve la dejo arriba y voy a subir y voy a tocar mis gemelos y regreso uno regreso dos tres regreso cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho diecinueve y veinte tomo mi cojín y voy a llevar mis rodillas al cojín uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte ok vamos a acostarnos boca abajo vamos a poner nuestras manos en la fuera de la frente y vamos a elevar bueno yo los voy a poner así para que me puedan escuchar vamos a elevar una pierna bajamos cambiamos el objetivo no es doblar la pierna sino elevar desde el glúteo bajar y cambiar y el objetivo no es trata de mover tu pecho solo es poner la pierna y arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho diecinueve y veinte ok vamos a poner nuestras manos a la altura de la cara conforme vayamos evolucionando el ejercicio tú decides dónde las puedes ir poniendo separas ligeramente las piernas empujas ligeramente con los brazos y finalmente lo que quiero es llevar mi espalda hacia atrás espalda y mantener mi cadera en el piso voy a bajar igual y vuelvo a subir si para ti es muy fácil entonces pon tus manos más abajo y estira y bajamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí te quedas o ahí nos quedamos empujo y jalo mi espalda relajo la cadera tiene que estar suelta hacia abajo no llevo la cabeza hacia atrás no tiene sentido mirada al frente no subas los hombros bájalos y jala la mano a la espalda siete ocho nueve y diez bajo suavemente y ahora voy a levantar mi tronco el objetivo el objetivo es que tus piernas no se muevan y vamos a levantarlo suavemente tus manos van atrás y no me aviento no sirve controla tu movimiento eleva hasta donde puedas y baja y arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte vamos a volver a poner las manos aquí y ahora vamos a flexionar la pierna de lado y nos va a costar un poquito más de trabajo y ahí es donde tú tienes que decidir dónde van tus manos y voy suavecito arriba mi objetivo es que mi cadera se mantenga en el piso y mi pecho va hacia atrás y bajo el boso y arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve jalo la espalda bajo la cadera bajo los hombros cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bajo cambio pierna listos y arriba uno dos ajusta tus manos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí me quedo y jalo el pecho hacia atrás bajo los hombros mirada al frente ahí tienes que ajustarte hazlo jala si quieres un poquito más pero empuja tu cadera y no se despegue del piso cinco seis siete ocho nueve y diez bajo suavemente estiro estiro piernas estiro brazos elevo pierna y brazo contrario arriba uno bajo dos cambio tres cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y ve vamos por lo mismo pero ahora vamos a estirar nuestra pierna de lado y volvemos a hacer lo mismo elevo elevo y ahí me quedo si veo que mi cadera ya se despegó me regreso y pongo mis manos más adelante y ahí me quedo uno bajo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ahí me quedo hombros abajo pecho atrás tres cuatro cinco seis siete ocho nueve relajo y bajo diez también pierna listos y arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí me quedo uno dos tres cuatro bajo hombros cinco mirada al frente siete ocho nueve y bajamos diez ok vamos otra vez con nuestro cojín y nos vamos a acostar boca arriba y ahora voy a elevar voy a elevar las piernas y las voy a elevar el tronco uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos cinco uno dos seis uno dos siete uno dos ocho uno dos nueve uno dos y diez vuelvo a tomar mi cojín y pego rodilla al cojín uno y cambio dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte vuelvo con el cojín y ahora voy a levantar ligeramente el tronco voy a ver mis rodillas y estiro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte ok nos vamos a entrar otra vez como vamos muy bien que bueno vamos a cogear vamos a hacer unos gatitos afuera uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a elevar vamos a estirar una pierna y apoyamos en el piso y apoyo mi mano contraria y elevo uno y bajo dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y ahí me quedo que quiero elevar la pierna con el piso el brazo con el homópleto y ahí me quedo tres cuatro cinco no abro el brazo no abro la pierna siete ocho nueve y diez bajo y cambio y adelante y el hilo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí me quedo otra vez glúteo eleva pierna homópleto eleva brazo me estiro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bajamos déjame tomar agua y ahora nos vamos a hincar y vamos a tratar de estirar nuestra espalda y toda la parte de frente del cuerpo si no puedo puedo poner mis manos aquí y estirar así no llevar mi peso hacia atrás sino aquí y estirar pero si puedes entonces pon tu mano por detrás apoya bien los empeines y eleva la cadera y deja ir tu peso hacia atrás eleva la cadera un poquito y jala tu brazo por encima tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez baja suavemente y cambiamos listos y arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok ahora vamos a separar mucho las rodillas y después de eso jala tu cadera hacia atrás baja tu espalda y baja tu cabeza y ahí vas a sentir como tu cadera se abre y se relaja porque ahorita vamos a hacer un movimiento diferente y quiero que sientas la diferencia cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok vas a poner tus manos y vas a jalar tu cadera hacia atrás sin bajar el tronco y entonces vas a sentir como tu cadera te detiene pero es donde vas a mejorar la flexibilidad y la movilidad de tu cadera ok entonces me voy a poner así para poder separar ponemos manos al frente y jalo cadera hacia atrás uno si llegas hasta atrás está bien pero si no ahí tus tu cadera te está deteniendo regreso dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y me quedo atrás nueve la higiene de columna va dirigida a movimientos para tu espalda pero no puedes tener una buena postura si los músculos que están cerca de tu espalda tampoco tienen buena movilidad entonces también hay que trabajarlos regreso suavecito regreso suavecito y cierro muy poquito el compás porque ahora voy a estirar pierna de lado y voy a jalar igual no hacia la pierna que está reaccionada sino hacia el centro y vas a sentir el trabajo igual uno y ahí ya están involucrados los músculos de tus piernas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regreso y cambio pierna y abajo me voy al centro acuérdate siempre en el centro y abajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regresamos y nos vamos a volver a acostar boca arriba ¿cómo vamos de tiempo? que falta quince minutos ok bueno entonces vamos a hacer un poquito de fuerza y ya cambiamos más volumen entonces voy a jalar mi pierna uno y bajo dos el de boca de la tres bajo cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho uno dos tres nueve y uno dos tres y diez ok con mi espalda con mi espalda bien pegada en el piso y mis piernas juntas voy a hacer un barrenito voy a empujar mis rodillas al piso y hacia el frente no hacia acá no hacia acá hacia el frente voy a sentir como se estira toda la espalda mi espalda está totalmente en el piso seis siete ocho nueve y diez regreso al centro y me voy al otro lado igual empujo rodillas hacia el frente y mi espalda se queda en el piso tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regreso al centro y ahora elevo pierna uno bajo dos elevo tres cuatro cinco seis cuatro y uno dos tres uno uno dos tres dos uno dos tres tres uno dos tres cuatro uno dos tres cinco uno dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho uno dos tres nueve uno dos tres y diez voy a llevar una rodilla encima de la otra y bajo igual uno y ahí me quedo dos la espalda no se despega del piso cuatro cinco seis siete ocho nueve y regreso al diez cambio y bajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez regresamos y ahora nos vamos a sentar y aquí es donde voy a usar más el cojín o incluso su franelita dependiendo si ustedes pueden sentarse en el piso estirando sus piernas y pueden agacharse un poquito sin necesidad del cojín háganlo si no utilicen el cojín y eso les va a evitar que se lastime la espalda como que las esté elevando y no tienen tanta tensión abajo ni la espalda baja entonces voy a poner mis manos en el piso y me voy a ir hacia las puntas abajo y a las puntas no es necesario que las jale simplemente con que vaya hacia las puntas igual puedo hasta llegar más lejos y adelante uno y regresamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y cada vez voy más lejos once doce ya no me importa llegar a las puntas ya las pasé quince dieciséis y ahí me voy a quedar ahora ¿qué voy a hacer? voy a relajar mi espalda voy a bajar mi cabeza y voy a llevar mi trompo hacia el frente el trompo no los brazos el trompo los brazos ya se estiraron y ya llegaron hasta donde tenían que llegar ahora es mi trompo es que tengo que jalar tres cuatro cinco seis no toques nada jala siete ocho nueve y diez regresamos y hacemos lo mismo con un pie flexionado y pegado a tu cadera listos y bajo uno dos tres cuatro cinco seis suéltate bien más lejos ocho nueve diez y me quedo hasta adelante suelto espalda y me voy hacia adelante con la espalda dos tres cuida que tu cadera no se despede del cojín cinco seis baja tus hombros y jala el pecho más adelante ocho nueve y diez regreso y cambio listos y voy uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y me voy hasta adelante uno dos tres cuatro más lejos seis siempre piensa en ir más lejos siete siempre jala más tu espalda ocho siempre puedes un poquito más nueve y diez regreso y lo vamos a hacer con las piernas separadas antes de bajar cuida que tus rodillas no se vayan hacia adentro jálamas ligeramente hacia afuera desde aquí con estos músculos jálamos hacia afuera y vete hacia abajo uno ya tu gente está ayudando a bajar dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y me voy hacia adelante no toco nada ni me jalo de nada trabajo con la fuerza de mi espalda y me voy hacia adelante cuatro cinco seis más lejos ya estás bien calentito siete ocho nueve no no pongas la panza en el piso solo quiero que te estires y diez regresas y ahora nos vamos a acostar vamos a pegar nuestro cojín vamos a flexionar las piernas y nos vamos a acostar sobre el cojín y eso ya es una postura muy cómoda y muy rica y te está estirando la espalda te va a dar la facilidad de jalar tu rodilla al pecho dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bajo y cambio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez jalo los dos uno dos tres cuatro cuatro relaja tus hombros seis siete ocho nueve y diez y te balanceas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ocho 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 y me levanto entonces les voy a comentar que la higiene de columna no solo se refiere a ejercicios para que cuides tu espalda es una suma de actividades o de hábitos que debes de tener para caminar, para cargar, para sentarte y para dormir entonces, por ejemplo, cuando te sientes en el carro no debes de dejar que tu ombligo se vaya para atrás porque te vas a lastimar la espalda o tener los brazos extendidos debes de ir con el pecho arriba y con los brazos flexionados y para cargar, no debes de cargar con las piernas extendidas no debes agacharte y levantar, debes de flexionar las rodillas, tomando que vayas a levantar y levantar empujando las rodillas para dormir si duermes boca arriba, lo indicado es que pongas un cojín debajo de tus piernas te acuestes y duermas los brazos pueden placer aquí, aquí pero aquí no, porque haces que tu espalda se curvee, entonces lo ideal es aquí y si duermes de lado entonces es recomendable que flexiones tus piernas pongas un cojín entre tus piernas para que tu cadera no se cuelgue y se lastime y si tienes otra cosa aquí, mejor para que apoyes tu brazo y tu hombro no se cuelgue y puedas dormir aquí y no es recomendable dormir boca abajo porque aumentas el ángulo de tus vértebras lumbares y eso no es favorable y si lees o ves el celular, trata de verlo aquí, no aquí porque también lastimas tus cervicales y bueno, espero que esta clase te haya gustado pero sobre todo que tenga utilidad para tu vida cotidiana son ejercicios que puedes y debes de hacer para tu vida cotidiana para tener una espalda sana y no tengas problemas de lesiones graves si te caes, si sufres una torcedura, si te dan un golpe en el carro por la parte de atrás entonces una columna sana es como un seguro de vida de por vida entonces yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo y espero que nos vemos en la próxima sesión hasta pronto y gracias ¡Gracias!